Lamentablemente hay políticos que odian y detestan al pueblo, políticos que creen que somos tontos, que no tenemos educación o nos comparan con simples animales, políticos que no entienden que las cosas ya cambiaron en nuestro país y que ellos son nuestros empleados, porque el pueblo de México es el que manda. Dentro de este montón de políticos destaca una persona, Lili Tellez, esta senadora del estado de Sonora que decidió traicionar a sus votantes yéndose al partido Acción Nacional, que decidió darle la espalda a todos los que confiaron en ella porque formaba parte de la transformación en nuestro país. Esta senadora que utiliza la tribuna del Senado de la República para despotricar, para denostar la figura del presidente y denostar a todos aquellos que creemos en la transformación de México, que queremos un futuro mejor. Lo que nadie esperaba es lo que acaba de suceder y que está circulando en las redes sociales y es que un ciudadano valiente que proviene de lo más humilde en nuestro país le puso tremenda arrastrada a esta senadora mezquina porque ya estuvo bueno que se quiera pasar de rosca y quiera engañar a los mexicanos. Hoy estamos más despiertos que nunca y este video nos demuestra que estos políticos que se creen poderosos son ínfimos y que el pueblo de México está informado así como lo dijo el presidente Andrés Manuel. Un video imperdible que obviamente le dolió hasta el alma a esta senadora. ¿Pero qué es lo que está pasando? Pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo, pero antes de pasar a la noticia, si a ti te gusta estar informado, te invito a que te suscribas y le des clic a la campanita. Y ahora sí, pasemos a la información. Lamentablemente hay políticos como Lili Tellez que no entienden que las cosas ya cambiaron en México y que ellos son nuestros trabajadores, que somos los mexicanos los que mandamos y ellos se sienten omnipotentes. Políticos que creen que el pueblo es tonto, que no debe de participar activamente en la vida política de nuestro país, que no tenemos educación y muchos hasta nos comparan con animales. Todo esto quedó claro en el 2018, donde vimos a la élite, a la clase dorada en nuestro país desesperada porque el presidente Andrés Manuel López Obrador, que tiene un origen humilde, sería el hombre que llevaría las riendas de nuestro país hasta el 2024. Hoy esa oposición está desesperada y están haciendo todo lo posible para recuperar el poder y sus privilegios. Y es que algo que dejó en claro el triunfo del presidente Andrés Manuel López Obrador es que en México hay racismo, hay clasismo y seguimos generando discursos de odio que lo único que hacen es dividir a nuestro país, entre ellos esta oposición mañosa. Lili Tellez es conocida por utilizar el Senado de la República para armar sus shows, para armar panchos, porque está buscando ser presidenta de la República en el 2024. Ella traicionó a sus votantes al irse a la bancada del Partido Acción Nacional, porque ella llegó al Senado de la República gracias a que formaba parte del proyecto de nación, porque el presidente Andrés Manuel le dio la confianza y al final nos demostró ser una más, una vulgar en la política de nuestro país. Hoy Lili Tellez de nueva cuenta hace de las suyas y es que el día de hoy estuvo en el Senado de la República el general Luis Cresencio Sandoval, quien es el machuchón de la Serena y obviamente Lili Tellez no pudo pasar, dejar pasar esta oportunidad para tratar de tomar foco y de llevar poquita agua a su molino. Escuchemos qué fue lo que sucedió en el Senado de la República, porque esto familia está siendo compartido por la oposición. Veamos el video. Le voy a entregar esta lista. Esta es la lista que el presidente López Obrador por cobardía no pone en las mañaneras. Esta es la lista de los verdaderos criminales. Se la voy a entregar general y lo reto desde aquí en nombre de los ciudadanos de México, lo reto general a que cumpla con su deber. Ya no se sirva de la patria. La patria, a la patria, a usted y su élite deben servirla. Su grupo parlamentario tendrá otra oportunidad de exposición. En uso de la palabra, la senadora Lucía Trasviña del grupo parlamentario de Morena. Solicito respetuosamente a la oradora que ha concluido su participación. Permita que la oradora que tiene el turno desahogue su participación. Pues ahí está familia prácticamente corrieron a Lili Tellez y es que le quiso entregar presuntamente una lista donde vienen nombres de personajes que están involucrados en el tema de la delincuencia organizada. Lo que nadie esperaba familia y es aquí donde pues nos damos cuenta que las cosas están cambiando en México es que hay un video en las redes sociales que está circulando por todos los medios, en este caso Twitter, Facebook, Instagram, bueno, todas las redes sociales. Y es que un ciudadano mexicano valiente, comprometido y sobre todo informado le puso tremenda arrastrada a Lili Tellez. Y aquí es donde nos damos cuenta pues hasta dónde también llegan los medios de comunicación, hasta dónde llegan las redes sociales, porque este señor la verdad es que está informado y le demuestra a Lili Tellez que una y otra vez ha denostado al mexicano, que ella misma dijo que los mexicanos que no tienen educación no deben de votar o que los blanquitos son los más chidos en México, pues no deberían de participar en la política. Este señor que tenemos en pantalla, la verdad que mis respetos, como les digo, está siendo compartido por muchas, está siendo compartido en las redes sociales y le pone tremendo macanazo, tremendo cachetadón de boca a esta senadora y a todos los panuchos, priistas, perredistas de Movimiento Ciudadano que se creen omnipotentes. Estos, estos son los mexicanos que le hacen falta a nuestra patria y qué bueno que cada vez se animen más a salir a la luz y demostrarles que hoy el pueblo está informado y queremos cambiar a nuestra nación. Veamos el video. El grupo ese de Guacamayas critica fuertemente a la señora Lili Tellez, para ser exactos creo fue el 28 de junio del 2000 de este año, cuando le llaman rotundamente la atención, diciéndole a Lili Tellez que tenga cuidado con sus palabras de ofensas, porque parece que para ella lo único que importa es estar esbelto, porque ella misma dice, qué bonito es ser blanco, sí, bueno, que tenga cuidado. De hecho yo nunca me había notado esto desde esas fechas, donde siempre dice, que bendito sean, ya ven que en mi último video dije que ella dice que solamente los que tienen un título deben de votar, pues desde, desde el 2000, desde hace medio año, ya detestaba a los que no sabíamos leer ni escribir. Con toda la claridad y el grupo Guacamayas en su momento le llamó pues la atención, diciéndole que tuviera mayor respeto con la gente que ella llamaba ignorante. De hecho, lo más recalcado fue cuando un grupo de indígenas o de brujos tradicionales le hacían una limpia al presidente de la república. Ella en su tuit se burló, dijo, ya no recuerdo cómo dijo, pero sí dijo, la ignorancia es lo peor que le puede pasar a estos indígenas mexicanos. Y el grupo Guacamayas, obviamente yo no lo hacía ni en cuenta a este grupo, ¿no? Le contesta inmediatamente, dice, vaya y gríteles a los pueblos indígenas en su cara a ver cómo le va señora Lili Tellez. De hecho, el grupo Guacamayas reclama y dice, ¿quién tiene a esta senadora ahí? ¿Quién la mantiene? No es, no tiene la capacidad ni psicológica para tener un cargo de senadora. Es que cuando renunció a Morena, también hubiera puesto sobre la mesa la renuncia como senadora, si es que tanto odia al Senado. Eso fue lo que dijo el grupo Guacamayas. Y sigue insistiendo. De hecho, sigue insistiendo en esto. De hecho, dijo, no es posible que una señora senadora ataque a un niño. aunque sea hijo del presidente. Con los niños, no. De hecho, que lo ataque, pues, quizás por algunas comodidades. Pero se le va directo. No sé, no entiendo por qué está traumada con la gordura. De verdad. Yo no sabía. Yo creía que Lili Tellez solamente detestaba a los indígenas. Pero resulta que ofende a la gente que no es blanca como ella, según. O sea, eso no interesa. Aquí lo que meramente es, para mí y para muchos mexicanos, es que no debe de mantenerse, ya lo dijo el grupo Guacamayas. De hecho, de hecho, este grupo que era medio era medio desconocido, ¿no? Al menos, para nosotros, le reclama y le recalca, pues, que se prepare y que no sea, que no hable de esa manera, esa expresión tan detestable, tan horrenda, tan horrible, de desprecio. Pues, no voy a decir, voy a decirlo en mis palabras, despreciando a la raza indígena, de la que se burla. Ah, que también criticó, nada más que nadie se dio cuenta, a una señora que vendía tamales. No sé en qué lugar, eh, que se burla de todos los que venden tamales, de los que venden, ya me acordé, de los que venden pozole, de los que venden enchiladas, de ese tamaño, y quiere ser presidente de la República Mexicana, esta señora. Y como sabe que, pues, que nadie votaría por ella, por eso pretende que el Instituto Nacional Electoral, a la voz de ya, prohíba el voto a los mexicanos, también eso lo dice el Grupo Guacamayas. Y mucha más información, de panistas, que gastan, dinero de instituciones públicas, porque todavía no se puede, no se puede barrer, a quienes manejan, el dinero, pues, de muchas instituciones, y se le dé, y que se debe de hacer una investigación, fíjense amigos, sobre Javier Lozano, porque es el hombre, más corrupto, por el momento, en los dineros, públicos, pero nadie, dice nada, fíjense, fíjense nada más, las publicaciones de Javier Lozano, un día en más, coméntense en el tuit, díganme, ¿quién no sabe, llenar un cheque? Es que esto lo digo, dice, la ignorancia de no saber, llenar ningún cheque, es que no se está refiriendo a Obrador, se está refiriendo a los mexicanos, menos mal, y me da muchísimo gusto, que muchos jóvenes universitarios, muchos, con un gran intelecto, con una gran capacidad de debate, le están haciendo saber, a los políticos, ya clásicos, o quién sabe, cómo se le podrá llamar, no quiero, el día de hoy, empezar la semana mal, dicen, es que no hay nada nuevo, no ofrecen nada nuevo, le dicen al grupo de CIPOR México, los mismos apellidos, de la Madrid, del Mazo, ahorita les digo, no es Emilio Gamboa Patrón, es otro, el que me iba manejando el coche, cuando mataron a Colosio, fíjense, ah, incluso, en la misma cuenta hackeada, se dice, que hay muchísimos, hijos, de gobernadores, de diputados, de senadores, de la ultraderecha, trabajando, en puestos básicos, en el Senado, y en la Cámara de Diputados, eso es lo que dice, la página, pues, no entiendo el por qué, está, pues ahí está familia, lo que dijo, este, valiente ciudadano, esta tremenda madrina, que le pegó al IT, y es, pero al final, ustedes que opinan, déjenmelo aquí abajito, en los comentarios, yo soy Pepe Ramírez, y nos vemos, hasta la próxima, y nos vemos,